La mañana del jueves, un atentado con coche bomba sacudió las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Acámaro, Guanajuato. El estallido ocurrió alrededor de las 7 horas frente al edificio ubicado en la avenida Río Colorado, causando graves daños materiales al inmueble, así como a 4 viviendas y 7 vehículos particulares. Como resultado, 3 policías resultaron heridos. Una oficial fue trasladada a un hospital debido a sus lesiones graves, mientras que los otros dos agentes solo presentaron heridas leves. El ataque no dejó víctimas mortales ni afectaciones directas a civiles, según los reportes preliminares. La explosión provocó una rápida reacción por parte de las autoridades locales, que desplegaron a la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para reforzar la seguridad en la zona. El personal de protección civil y bomberos también se movilizó al lugar del incidente para controlar el fuego generado por la explosión y prevenir mayores daños. Este acto de violencia ha generado gran preocupación en la comunidad, que sigue a la espera de más información sobre los posibles responsables. Aunque las investigaciones continúan, las autoridades aún no han revelado detalles sobre los motivos del ataque ni sobre los grupos que podrían estar detrás de este hecho. La situación ha puesto a las fuerzas de seguridad en máxima alerta en toda la región.